Ahora nos vamos a GNC Tandil, porque se realizó un sorteo en GNC Tandil. Vamos a escuchar a Héctor Tumini, uno de los responsables de la empresa. Hoy vamos a dar por cumplido un deseo, una aspiración de la empresa. Nuestra empresa GNC Tandil cumplió 23 años. Realizamos un stand muy bonito en la Expo Caballos Criollos en el mes de noviembre. Y en ese lugar decidimos poner una urna para llenarla para un sorteo de un equipo de GNC de cuarta generación con un cilindro apropiado para sortear en esta fecha. Así que bueno, contando con la presencia de la señorita que se llama Jimena. Jimena nos va a dar una manito, hay que revolver bien todos los papelitos y sacar uno de ellos para ver quién fue el ganador. Bueno, vamos a ver quién fue el beneficiado. Cayuela José. Bueno, acá me informa el escribano que el señor José Cayuela, o Cayuela José, como si lo ha llenado, es el beneficiario de este equipo que incluye su colocación. Felicitaciones entonces, felicitaciones GNC Tandil haciendo ahí el sorteo.